Ay, ay, ay Vamos Yo no sé qué le ha pasado Que la noto, pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si pudiera verse Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién habrá podido darle más amor? Más amor Más amor Más amor Bien, callada Eso eres tú Sútilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Tan ingenua que tú aparentabas, si eras fiera callada Fuiste en mí un aprendiste galán, me quisiste atrapar Sútilmente te fuiste metiendo en mi corazón En mi corazón Despacito me fuiste enredando en la red de tu amor Y ahora ves que tu prueba de vanidad se te ha vuelto dolor Ahora debes saber la verdad, ya no quiero tu amor No quiero, no, no, no quiero, ya no quiero tu amor Y son los sabrosos No quiero, no, 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 no quiero, ya no quiero tu amor Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Yo luché contra el amor, me venía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé, pero sigo Sabroso a mí Oye, este mago Sabroso Oye, este mago Y a tu gusto Y a tu gusto, mami Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos, te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Por eso me hace llorar Te amo Y sigo Igualo Amas también 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 Me tiene enamorado, de su carita tierna Estoy ilusionado, la chica de mi escuela Es buena y bonita, quisiera yo decirle Que es mi preferida Chica, chica, chica de mi escuela Y a tu gusto Chica, chica, chica de mi escuela ¡Oye este mar!